3, 2, 1, GO! Estamos ahora en este enfrentamiento de SSBet contra SRGLFT Money. Mane tiene las posibilidades de entrar muy bien por Peach porque la espada del Nerf, el Fer, el Offer, tiene el rango suficiente como para alcanzar a Bet, incluso cuando esté en su momento horizontal del Float. Bet necesita ser un poquito paciente para poder aprovechar qué bonito hoy. Dauntir, Fer, muy buen día ahí hacia afuera por parte de Beto. Paciencia por parte de los dos, el escudo se hace ver. Qué bonito, Fer lo jaló desde atrás. Ner a Baker. Beto regresa. Está allí. Uy, el Forward Tilt que casi alcanza a Bet, que es el Forward Throw. Situación offstage, lo manda hacia arriba el Turnip. Mane lo evade sin problemas y toma el Turnip con el Nerf. Un no, pero hubiera sido suficiente para tomar la stop de Beto. Excelente. Buena paciencia por parte de Beto en el escudo. ¡Ay, el Turnip! Buen Dash Attack. Respuesta excelente, el Grab ya no lo alcanzaba. Da un Smash que es evadido. También el Turnip y el Baker lo conecta justo en la cara. Mane toma la primera stock. Baker. Ner. Muy buen escudo. Un poco de neutral. Baker. Esto ya es stock, señores. Y más. Con ese snipe eso ya ni siquiera era necesario, pero bueno. Down Throw. Backer. Un poquito de spacing. Buen Cross Up. Buen Down Throw. Oper que no alcanza a conectar. Dash Attack. Tornip, Ner. Tornip que no alcanza. El roll hacia afuera de Mane va de ese Tornip sin problemas. Buen uso del escudo. ¡Uy! El counter será suficiente. Sí, sí lo fue. La decisión de Mane para bajar hasta... Sin salto. Contra Pitch. Con esa recuperación no fue la mejor decisión de Mane. Buen Power de Smash. Es que incluso fue un poquito relativamente seguro en Shield. Down Throw. Fair. Bet Off Stage. ¡Ay! Buscaba pegarle un Side B. Pero el hitbox de la espada se lo impidió. Ner. Ner. Fair. Interesante jugada por parte de Mane. Ner. Ner. Oper. Y así toma el Stockman en este momento. Down Throw. Backer. Oper Smash que no sé. Se delayó un poquito. Down Throw. Oper. Oper de nuevo. 52 de daño. Dash Attack. ¡Uy! Mane tiene salto. No. Pero se recupera por la parte superior sin problemas con ese Side B. Buena paciencia en el escudo. Ese Down Tail se vio... Interrumpido por el grab. Buen Ner. A Backer. ¡Ay! El Oper se hizo venir. ¡Ner! ¡Ay! Pensé que eso era un Oper. Y posiblemente con eso terminaba el juego. Pero decidió optar por un Fair. Excelente Ner. Out of Shield. ¡Fair! Hasta fuera del Stitch. Y así es como gana ese primer enfrentamiento Beto. No. No. ¡No! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Hasta arriba! ¡Muchas gracias! 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 Bien, se ve el apoyo por parte de los dos Cris Bien, se ve el apoyo por parte de los Cris Bien, se ve el apoyo por parte de los Cris Bien, se ve el apoyo por parte de los Cris Mane, en este momento Está como que buscando un poquito Más de espacio para poder entrar Eso me dolió, hasta a mí, no manches Buen forward throw Excelente spot dodge Nera backer Dash attack, lo alcanzó Eso es peligroso Dios mío, backer Back Uy Dios Buen upper Forward throw, bet off stage Mane está jugando Muy bien Y acaba de tomar la siguiente stock con un backer Beto tuvo la oportunidad De tomar la stock de Mane No lo logra, back throw Buena recuperación por parte de Mane Up till Down throw, upper Nair A backer Dash attack, no alcanza a conectar Nair a fair Oh, situación demasiado peligrosa Por parte de Beto Toma ahora al fin La primera stock de Mane Con un fair Nair Nair A backer Beto stage Backer Y es suficiente Para que este juego Sea, este enfrentamiento completo Sea a favor de Mane I submit to no one